El mensaje de la Nación en compañía del señor Aníbal Torres Vázquez sería el conducido a la embatada de México para pedir asilo. Lo que además fue validado por el Canciller de México y el presidente López Obrador ratificó. Aquí hay algo relevante que tiene que tener el conocimiento magistrado. Y está en la resolución de ese hombre 20. Si Castillo Terrones solicitaba, se le concedía. Señor magistrado, Castillo Terrones necesita solicitado asilo. En tal sentido no se le ha concedido ningún asilo. Ahora, lo más relevante que está magistrado en este estadio es de que han señalado el Ministerio Público que solicitaban el plazo de 18 meses para toda la investigación del proceso. que encuentran etapas de investigación, acusación, prisional. Se trata de un caso donde deben tomarse declaraciones de autos funcionales. O sea, magistrado se va a tomar un año para tomarse las declaraciones de los magistrados. Autos funcionales. De la revisión que hemos efectuado y de la ampliación de la formalización de la investigación preparatoria básicamente son declaraciones de la declaración que no inciden directamente en los delitos que se están investigando. Se está tomando declaraciones magistrados y los ministros ya se han tomado todas las declaraciones. Además, no solamente se han tomado las declaraciones, sino se han aperturado CPUs de computadora. No, se materializa con el lanzamiento en la... Por tanto, no se configura bien. Respecto del delito de conspiración, magistrado. Del delito de conspiración, la conducta típica básicamente dice que se toma parte de la conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición y motivo. Magistrado, la constitución política del Estado, ya, regula la conducta que tiene que tener el presidente de la República. Y ese mensaje a la nación está aprobado, tiene que estar aprobado por el Consejo de la República. En el presente caso no se ha aprobado por el Consejo de la República. Por tanto, nos vamos al delito de conspiración magistrado y vemos que el tipo penal descrito en el artículo 349 dice que tiene que participar entre dos o más personas. De las declaraciones que se han brindado en todo este discurso de este año, todos los ministros han negado. Incluso el Ministerio del Público no ha podido acordar hasta esta etapa, hasta este estadio, de que haya habido un acuerdo. La responsabilidad, básicamente, es de Pedro Castillo, con unas unilaterales. Y en el tipo penal, en la conspiración, dice que tiene que haber la participación de dos o más personas. Magistrado, adicionalmente, la conducta típica del delito de conspiración nos lleva a entender que es un acuerdo, una organización y una coordinación de dos o más personas. Que haya un acuerdo previo. Si todos los ministros han declarado en sede de fiscal y han dicho que no han participado en ningún acto, entonces es un acto unilateral que no se configuraría el delito de conspiración. Respecto al delito de abuso de autoridad, señala Magistrado en 376 del Código Penal, que el funcionario híbrido, abusando de sus atribuciones, comete el gobierno actualitario que causa perjuicio a alguien. Magistrado. La decisión que ha tomado el señor, el mensaje que habría dado, que ha dado el presidente de la República, está regulado, ¿sabe qué? En el artículo 118, 118 de la Constitución, y en el número 3, dice que está encargado de las políticas generales del gobierno. Ahora, dentro de la parte del discurso que el señor presidente ha blindado, ha señalado recién, vamos a hacer una reforma del poder judicial, ejercicio regulando el derecho del Estado. Es decir, si el artículo 118, 118, 118, está diciendo que el presidente dirige las políticas generales del gobierno, entonces, la política general del gobierno que él estaba describiendo en ese pronunciamiento es de que él se iba a reformar las instituciones del Estado, que es una política y está redublada dentro del ejercicio regular del derecho. En tal sentido, el magistrado, esa conducta de querer reformar el poder policial, el ministerio público, estamos viendo que sí se necesita, e incluso el plan de gobierno, desde un libre, ahí dice, vamos a ir a una etapa de elección de magistrados, ¿no?, de primera instancia y así sucesivamente. Entonces, esa situación es el plan de gobierno, dentro de las políticas generales del gobierno del artículo 18, el ejercicio 3, portando estaría dentro del ejercicio regular del derecho. Magistrado, respecto del abuso de autoridad, el funcionario público, abusando de sus abilaciones, en un acto de dictadura, en que causa el perjuicio agro, nosotros encontramos en esta defensa que no habría ordenado a nadie. ¿Sabe por qué, magistrado? Porque el único medio de prueba que tiene este caso es una captura de WhatsApp del ministro Julio Huerta. En el cual se visualiza que existen seis llamadas, de las seis llamadas al magistrado, no se va a dejar sorprender el magistrado como lo ha hecho el ministro público. Tres llamadas telefónicas, que supuestamente en el día 7 de diciembre no registran fecha. Entonces, ¿cómo se puede dar valor a un documento, que tenga captura de un WhatsApp, que no tiene fecha, no tiene destino? Y en base a ese supuesto WhatsApp, se va a dar la detención. ¿Y en base a qué más, magistrado? Se va a dar la detención en base a qué? A la declaración de un comandante general de la Policía Nacional, Alvaro Alvarado. El señor condena, una vez concluido el discurso, que le tengan al presidente de la República y que le confusión es magistrado. que en la avenida es España, ¿no? Al frente de la República Internacional, ¿no? La República Internacional, con fusil en mano. Causando una indignación gravísima a sus familiares, a su padre, a su madre, a sus hijos, que le pusieron fusiles en la cara. No abría la puerta magistrado, y teniendo lo más importante de esta audiencia para el mismo magistrado, la inmunidad. La inmunidad. Es decir, al presidente de ese entonces, Pedro García Trarones, al presidente de la República, se le detiene sin haber levantado la inmunidad parlamentaria. No se le levanta la inmunidad parlamentaria. ¿Ya? No se le levanta la inmunidad parlamentaria conforme los señales del artículo 99 y el artículo 100. Y el artículo 100 magistrado dice lo siguiente. Dice en el segundo párrafo, dice, es derecho de el procesado a defenderse. ¿En qué suelos? En dos suelos. En el artículo 100 de la vacancia y en el antepisio político. En el antepisio político. Cuando no se ha dado a disposición de su despacho, magistrado, le ha llegado un oficio del Congreso a usted el día 12 de Vicente para que le den autorización al presidente de la República para que vaya a defenderse del levantamiento de la inmunidad magistrado. No, magistrado. No ha llegado un oficio de levantamiento. ¿Por qué? Porque el señor presidente de la República no se le ha quitado legalmente su inmunidad y se lo ha decidido desde nuestra perspectiva y respetuosamente magistrado en forma aplicada. Porque no ha habido el levantamiento de la inmunidad conforme al artículo 91. Paso mi palabra. Y en el artículo 450 magistrado magistrado, el artículo del Código Procesal Penal señala lo siguiente. En los procesos de delitos de función atribuidos a los actos funcionales públicos, en el artículo 450, dice lo siguiente. Reglas específicas para la inmunidad encobación del proceso penal. Uno, la encobación del proceso penal en los supuestos del artículo anterior requiere la previa interposición de una denuncia constitucional. ¿Ya? En las condiciones establecidas en el reglamento del Congreso. Y en el reglamento del Congreso te da hasta diez pasos magistrado. Diez pasos. ¿Cuáles son los pasos? De la fiscalía presente de la acusación que la suposición de acusaciones constitucionales califique en el plazo de diez días posteriormente a la calificación si la ven la califican en forma o la admiten le ponen trasladado por el lapso de cinco días para que se defienda en la suposición de acusaciones constitucionales. Si el médico acusado lo que pasa a la condición permanente la condición permanente tiene hasta diez días para hacer la calificación. No ha pasado con ese procedimiento sería más sería tenioso yo seguir con ese procedimiento también sería la actividad donde hay derecho a el procedimiento y el procedimiento y no notifican a pero la pastilla y simplemente dicen ¿saben qué? La gran situación en nuestro país es un estado o un norte de estado por tanto vamos a tomar la decisión que se ha que se ha el artículo 46 y el artículo 111 y no observador magistrado nada artículo 139 163 más después de ser mediados de la vida presidencial previamente establecida y conden previamente establecida conforme lo señala el artículo 117 corregido por el artículo 89 del reglamento del peso no se dio eso eso pasó el día 7 y el día 8 se ha sido día 8 y el día 8 se le dio la inmunidad a la 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 dos sentencias del Tribunal Constitucional la 4780-2017 arreglada en la 501-2018 en el caso de Moisés Ollanta o Malatás en estos casos magistrados en este caso en especial el Senado de Libertad habría un malatás del Tribunal Constitucional y ellos tenían delitos más graves de 36 mil y 149-18 aquellos que hoy por haber recibido casi 7 millones de dólares que estén en libertad ¿cuál es la diferencia magistrado? que no puede probar sus 500 505 de inteligencia no puede demostrar nada en el Ministerio Público no es que no subsistan los elementos yo me estoy cifrando que es un hecho de una interpretación de carácter desde mi punto de vista militar lo que ha sustentado en el circuito y mi patrocinado está detenido sin que se le haya levantado de la libertad de arresto y de proceso solamente pido la libertad magistrado para mi patrocinado y que le dé que le utilice una palabra para que pueda en todo caso hacer un alegato sin algo por favor patrocinado antes de la doctora Mesa tienes el mismo costo muchas gracias señor juez supremo solamente para mencionar ya insistimos que las alegaciones realizadas por la defensa técnica del tino castillo son argumentos de irresponsabilidad que no no es la etapa para hacerlas valer en todo caso llegará a la etapa en el caso supuesto de juzgamiento en que se podrán valorar todos los elementos todas las pruebas que se actuarán en su momento y los elementos de convicción que se determinan también en su momento estamos sin embargo aquí en una audiencia de cese de presión preventiva o revisión de oficio de la presión preventiva impuesta a castillo terrones y ha presentado la defensa técnica de castillo terrones dos escritos los dos escritos están solicitando pretendiendo desnaturalizar esta audiencia la realización de la visualización de tres vídeos dice que son elementos que nos van a permitir esclarecer los hechos debe de ser valer en todo caso su derecho en el proceso correspondiente y no en esta audiencia a la que hemos sido convocados por su despacho para revisar si subsisten o no los elementos de convicción que en su momento fueron valorados para imponer la presión preventiva de otro lado tenemos que indicar que las constancias domiciliarias y de domicilio real ya fueron valoradas oportunamente al emitir tanto su despacho el auto por el que dispone la presión preventiva y confirmado por la sala penal en la resolución emitida en la apelación 256-2022 en el que dicho sea de paso también realizando una interpretación sistemática de la ley 31.118 se ha pronunciado respecto de la inmunidad de arresto y de la inmunidad que es que existe en todo caso al señor Castillo Terrones que debemos en todo caso revisar si ya lo hemos olvidado en el fundamento sexto número 3 ha indicado ha precisado esta resolución de operación en la 256-2022 que no hay inmunidad de arresto o imposibilidad de detención la ganancia delictiva atribuida a un alto funcionario por lo demás reiteramos señor pues supremo y solicitamos así despacho que habiendo dado cuenta de nuevos elementos de convicción que por el contrario fortalecen los que fueron evaluados al momento de imponer la medida coercitiva que se declare la subsistencia de los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la medida de coerción de prisión preventiva contra Pedro Castillo Terrones muchas gracias señor juez Andrés un saludo a los dos para el siguiente o a la medida un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo que se ha señalado el doctor de la corte suprema por un tema de legitimidad nos indicamos pues que la corte suprema ha señalado cuando procede la decisión de la prisión preventiva que se ha hecho en nuestra corte sin oficio y en estos dos supuestos que se ha hecho la corte suprema del 9 de octubre de este año y del 9 de noviembre de este año donde la palabra ratifica no se cumple la presencia de postulado de investigador la defensa del investigador no puede ser injusta estimada y además queríamos señalar que esta es una investigación y no se quedó paralizada se ha llevado por investigar lo que hasta no va a ser para incluso que se han llevado por investigar para recabar y ya nos acabamos de cumplir de la verdad y consideramos inconsciencia con la fiscalía que ha sido todavía los actos de mentiras o los argumentos de mentiras que sirvieron para la decisión de estar en el café gracias señor presidente me va a dar 30 minutos gracias señor juez muy buenas tardes señor juez estoy más de un año injustamente detenido injustamente encarcelado el pueblo el pueblo que me ha elegido más de 9 millones de peruanos para representarlos y conducirlos sin embargo todo un plan estratégico con anticipación e evolución como hoy en día la libertad de una presunta organización criminal ha venido sustentando no solamente mi ilusión sino la que planificó también parte de mi vacancia que más pruebas señor magistrado que más pruebas tenemos acá la tengo a la mano y el pueblo debe conocerla por eso pido señor magistrado señor juez de que se diga mi libertad toda vez de que yo fui detenido siendo presidente de la república en ejercicio tener inmunidad presidencial he sido detenido arbitrariamente como posible hermano eso lo conoce todo el país han atormentado a mi familia ese día que diría usted señor juez si saliendo de esta audiencia fuera de detiene un fusil en mano y le apuntan a su hija y a su esposa y a toda su familia y cuando usted pregunte por qué la detiene no sabe por qué no, no, no no, no no, no no, no, no no sabe por qué la detiene diciendo una autoridad que es cosa de inmunidad ese día señor juez que siendo presidente de la república por mandato que hoy día el día de hoy a estas alturas a un año el propio el jefe de tomando conjunto de las fuerzas armadas acaba de manifestar que fuera fiscal de la nación y ese día es entonces la que le llamó al comando conjunto para ver y corrida con la policía para mi arresto por ello con el congreso de la república este congreso que no le representa y no le sirve al país que tiene el 6% de aprobación este gobierno que ha implementado cosas a esconder en el país que no representa el país mire cómo está el día hoy el día de hoy el Perú ¿por qué? ¿por qué? señor Castillo estamos hablando de su en este marco señor juez es ilegal e inconstitucional y arbitraria mi detención hasta el día de hoy estoy demostrando de que a través de mi defensa que había sido un abuso por lo que se ha cometido hasta el día de hoy incomunicado con mi familia hasta el día de hoy estoy demostrando de que jamás tuve la intención de jugarme del país y si no me jugaría porque mi hogar de origen es allá en Chorra volveré a ser maestro de la obra ahí está mi escuela ahí está mi familia ahí está mi casa ahí está mi domicilio yo no tengo paraísos fiscales yo no robé yo no tengo mansiones no tengo playas lo único que tengo es mi familia y por eso estoy acá injustamente por favor de que se corrobore lo que mi defensa el día de hoy ha sostenido muchas gracias señor gracias hay muchos argumentos de la dirigencia de una revisión de la expresión colectiva hacia la base del decreto legislativo 1585 así como el elemento de la línea que nos solicita que se detrae un mandado y así de otra laboría así como la alarma del diputado se va a pedir una resolución en el caso de ley que se va a utilizar muchas gracias y vamos a continuar con la audiencia de la de la